Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy es lunes 5 de julio y es tiempo de noticias, aquí en Telemedina, canal 9. Servitrama Transportes te ofrece esta sección. La policía de Medina del Campo ha informado de un atropello ocurrido el pasado viernes en el cruce de la calle Antigua con Simón Ruiz. En la tarde noche del viernes 2 de julio en la cruce de la calle Angustias con Simón Ruiz, a la altura del paso para peatones, se produjo el atropello a un peatón de 49 años, el cual fue trasladado al hospital Comarcar para ser atendido, resultado de herido leve. La conductora del vehículo dio un resultado negativo en la prueba de alcoholemia. Suspendida la 41 edición del Memorial José María de la Fuente. La Asociación Taurino Cultural Los Cortes ha decidido suspender la 41 edición del Memorial José María de la Fuente Pinturas, Premio Nacional de Cortes de Novillos, celebrado desde 1981 en Medina del Campo. El motivo de esta decisión es la situación de incertidumbre en la que se encuentra la celebración de encierros tradicionales y capeas populares en toda Castilla y León. Esta situación afecta al transcurso y correcto desarrollo del festejo de cortes más antiguos de España. Desde el 2007 viene celebrándose tras las capeas posteriores a los encierros tradicionales de las ferias y fiestas de San Antolín en Medina del Campo. Además, en estos momentos garantizar la seguridad tanto del espectador como de los aficionados es primordial. Antonio Navas, Miguel Gil y Verónica Martínez, ganadores del concurso Medinarte. El proyecto integrado en el VI Festival de Nuevas Tecnologías Aplicadas a las Artes Escénicas de Castilla y León MAPIMI, se considera como el inicio de una serie de actividades paralelas y complementarias de este festival en el ámbito del arte urbano centradas en la recuperación del patrimonio artístico, la historia, la poesía y el paisaje. Los ganadores resultaron ser el artista local Antonio Navas en conjunto con Miguel Gil con la obra Resistencia y Verónica Martínez Verarte con Medina Haz Historia. Olmedo Clásico presenta la programación de su decimoquinta edición. Esta nueva edición que se celebrará del 23 de julio al 1 de agosto llega con 14 propuestas escénicas de la mano de algunas de las instituciones y compañías que en más ocasiones y con mejor acogida han participado en Olmedo. Compañía Nacional de Teatro Clásico, Barco Pirata, Teatro Clásico de Sevilla, El Brujo, Teatro Tribueñe, Teatro Corsario, Nao de Amores, Jóvenes Clásicos, 2RC Teatro, Noviembre Teatro, Georgina de Llebra y Ron Lalá. Tordesillas ya cuenta con el corazón solidario. La localidad de Tordesillas ha instalado un contenedor con forma de corazón destinado a la recogida solidaria de tapones de plástico. La obra El Corazón Solidario, realizada por el artista local Lolo Sancho, ha sido colocada en un sitio de frecuente paso, concretamente en la Avenida Portugal, con la intención de que pueda ser usado por el mayor número de personas. Los beneficios de los tapones que se recojan se canalizarán a través del consistorio para ayuda a las víctimas de violencia de género. La CHD adjudica las obras de restauración del Zapardiel desde Mamblas hasta Tordesillas. La Confederación Hidrográfica del Duero ha adjudicado las obras de restauración fluvial del río Zapardiel de Ávila y Valladolid, con un importe de 1.695.943,39 euros, una actuación que se enmarca en el proyecto Life Integrado, que tiene como objetivo la mejora de los recursos hídricos de la cuenca del Duero a través de soluciones innovadoras, sostenibles y participativas. La obra adjudicada a EUDECA SLU contempla la restauración del río Zapardiel desde el municipio de Mamblas, en la provincia de Ávila, hasta la desembocadura en el río Duero, en el término municipal de Tordesillas, Valladolid. Javier Ortega hace un balance final del Festival Internacional de Literatura del Español. Un balance muy positivo con un festival que ha nacido con vocación, en primer lugar, de quedarse, y en segundo lugar, de comunidad, implicando a 121 agentes y entidades culturales, entre ayuntamientos, diputaciones, librerías, archivos, bibliotecas, museos. Realmente ha sido un gran ejemplo de colaboración institucional y de concertación público y privada. En segundo lugar, 274 invitados, 210 actividades, las nueve capitales de provincia, 29 municipios. Yo creo realmente que es un gran ejemplo de lo que la cultura puede hacer por esta comunidad, en concreto a la literatura, ese homenaje a la lengua que pretendemos hacer con este festival. Y ha supuesto también, no solamente ya desde el punto de vista cultural, sino también turístico, un 20% de movilidad hemos detectado entre los diferentes ciudadanos que han ido de un sitio para otro, queriendo acudir un poco al reclamo de esa calidad que pretendíamos con estas actividades. Así que, una vez que tengamos ya todos los datos y valoremos adecuadamente y analicemos, realmente ese balance puede ser muy positivo y agradecemos a los ciudadanos que hayan tenido tan buena acogida. Muchísimas gracias. Arrancamos con los titulares de la voz de Medina Digital. Medina del Campo, detenido un varón que amenazaba con un cuchillo a los viandantes. Descubre más Agrícola. El Gasol y Agrícola de PetroMás. Un gasolio de máxima calidad que te ofrece el mejor rendimiento y cuidado para tu maquinaria agrícola. Desde PetroMás, te ofrecemos un producto excelente al mejor precio. Infórmate de nuestro programa low cost en masagrícola.petromás.com o llamándonos al 983 81 100. Plaza del Ban 7, Medina del Campo. Más Agrícola. Gasolio Agrícola. Arrancamos con el tiempo en Medina del Campo para mañana martes día 6 de julio. Los cielos estarán nubosos. No se esperan precipitaciones en Medina del Campo con unas temperaturas máximas de 26 grados y mínimas de 13 y vientos flojos del oeste de 16 kilómetros hora. La nivel de polen en Medina del Campo será bajo. Y ahora vamos con el tiempo meteorológico nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Jornada de calor en nuestro país con ascenso térmico prácticamente generalizado pero muy notorio. En puntos del País Vasco, norte de Navarra, en cambio, bajan las diurnas en la franja mediterránea, lo que lleva a la Agencia Estatal de Meteorología a activar avisos por temperaturas máximas en el Valle del Ebro, en la depresión de Lleida, también en puntos del este de Castilla-La Mancha, por ejemplo, o en el interior de Andalucía, temperaturas máximas en torno a los 37-39 grados, incluso los pueden superar, como es el caso del interior de Andalucía, donde pueden superar localmente los 40 grados centígrados. También en puntos del norte de Galicia, rachas fuertes de viento del suroeste que pueden superar los 80 kilómetros por hora. Y mañana, en esos puntos donde las temperaturas diurnas suben de manera importante, mañana bajarán de manera importante, como es el caso del País Vasco de Navarra, pero el descenso será prácticamente generalizado, salvo en puntos de la provincia de Valencia, Galicante o también en la región de Murcia. Así, los avisos por temperaturas máximas se trasladan mañana, sobre todo al sudeste peninsular. En la Vega del Segura se pueden superar los 40 grados centígrados en las horas centrales. En cuanto a las últimas horas, tiempo estable, ambiente seco y soleado, pero con ese frente aproximándose a Galicia, que ya aportaba nubosidad al oeste de la comunidad gallega, y de cara a las próximas horas y en los próximos días se adentrará hacia el noroeste, dejándonos inestabilidad, y se retirará por el área pirenaica ya muy debilitado. Así, esta tarde tendremos ya las primeras precipitaciones en Galicia y también en el Principado de Asturias. En el resto del país, de ambiente seco y soleado, con ese calor 39 grados centígrados en Sevilla en las horas centrales, 39 tendremos en Zaragoza también. En cuanto a la jornada de mañana, ya en el noroeste cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones por ese frente que tendremos, y de cara a la tarde se irán abriendo claros en la meseta norte, lo vemos aquí, como se irán abriendo claros, en cambio continuarán las precipitaciones en áreas del Cantábrico y se trasladarán también hacia el Pirineo, con algún chaparrón incluso de carácter tormentoso, también alguna gota tendremos en puntos de la Ibérica o del Central. Temperaturas mañana, menos calor, decíamos, con 35 grados en Sevilla o también en Zaragoza, en cambio en Valencia tendremos 36 o 35 en Alicante, 28 esperamos en Santa Cruz de Tenerife. Esto ha sido todo, consulte más información en nuestra web.